Hola a todo el mundo chicos, perdonad que nos quería haber enviado este vídeo mucho antes pero hoy hemos tenido un mediodía de auténtica locura, ¿vale? Quería presentaros un plato de cuchara que es excepcional Cosas del directo Chicos, enseguida estoy con vosotros, darme un minuto Y... Alubias de Tolosa, Pintas, Jordi, Ventura, Cariño Gracias por traerme estas maravillas de alubias con las que hacemos dos platos de cuchara de muerte Hoy, ¿qué hemos hecho? Llevamos dos días funcionándola, ¿vale? Por favor, cámara, aquí tenemos media perdiz que hemos asado con el resto de otras perdices Les hemos hecho un asado, pues un rollito morisco porque le hemos dado un toque de pasas Lleva azúcar seco, lleva tomillo, zanahoria, cebolla, un poquito de naranja Después hemos hecho, hemos estofado las alubias de Tolosa Que son, como sabéis, denominación de origen protegida Alubia de Guipúzcoa, espectacular, que siempre hacemos con sus sacramentos Pero que hoy, pues hemos dicho, vamos a hacerlo de otra forma Tenemos unas perdices maravillosas Y hacemos unas alubias pintas, perdón, alubias de Tolosa Negras, estofadas, con perdiz asada O sea, espectáculo, ¿eh? ¿Y cómo mezcamos los platos? Porque los hacemos de forma distinta Lleva un proceso un poquito tostón Un momentito, necesito coger un plato, por favor Un plato divertido, un plato con los que estamos poniendo nuestras alubias Un plato de cristal calentito, lo tenemos ahí a punto de caramelo Voy a coger un par de pinzas y una cucharita Estoy aquí otra vez con vosotros La verdad es que esto va a ser rápido, rápido, rápido Porque una vez que tenemos a punto calentito las alubias Tenemos la peliz asada A la que vamos a emplatar dándole la vuelta de forma muy sencilla Van a mantener todos sus huevos abajo Aquí arriba desgrasaremos un poquito Solo nos quedaremos con la parte divertida del asado Y la grasa la vamos a quitar Porque ya aporta bastante, ¿eh? Aporta mucho el plato Edgar, porfa Echame un cable, tío Y acabamos Con esta alubia que es una maravilla Pero una auténtica maravilla Fíjate que melosidad, como rompe la alubia Para conseguir esa textura Esa textura que es mantequilla pura en la boca, ¿eh? Rescatamos una hojita de laurel Que se la plantamos aquí Mira aquí, ahí ¡Qué pasote, eh! A ver, vamos a probarla Un momentito que la probamos No voy a hacer Que A ver, se ha quedado mal Ahí me veis sin mascarilla Porque di Por 35ª vez Negativo La prueba Del COVID Ayer Espectacular